Buenas tardes. Hoy estamos en la avenida de Madrid con un vecino de ella, Joaquín. Hemos estado con más vecinos y vecinas de esta calle. Joaquín, explícanos cuál es vuestra lucha, ¿no?, porque estáis luchando en esta calle, en la avenida de Madrid, porque en Sánchez, en las aceras. ¿Por qué? Exactamente. Resulta de que estas aceras son muy peligrosas porque tanto el alcalde de Alcobendas como el alcalde de San Sebastián de los Reyes han instalado dos carriles de circulación a costa de los peatones. Entonces, cada carril tiene tres metros y medio y ha dejado solo para los peatones medio metro, con lo cual los peatones es insuficiente, es una acera peligrosa y ya ha habido varios accidentes. Resulta de que si coincide una silla de persona con movilidad reducida y una mamá que a lo mejor va al consultorio de atención primaria de Miraflores, claro, porque hay que tener en cuenta que esto es la columna vertebral del barrio de la Zaporra, que tradicionalmente está abandonado tanto por parte del alcalde de San Sebastián de los Reyes como por parte del alcalde de Alcobendas. Nos encontramos que un itinerario, un itinerario que es itinerario escolar, porque hay dos colegios en las inmediaciones, como son el Buero Vallejo y el Luis Uñuel, transitan por aquí cada mañana. Luego, esto es también un distribuidor para acceder al tren de cercanías, si vas al complejo La Viña, si vas al Mercadona, si vas a la policía o si vas al centro de atención primaria. Quiero decir que los peatones aquí estamos discriminados y ninguno de los dos alcaldes toma cartas en el asunto, se van pasando la pelota de uno a otro. Nosotros nos encontramos desamparados. Por eso te agradezco de que hoy estés aquí con nosotros, porque es que ya no sabemos dónde recurrir. Pero lo más grave es que el Plan General de Ordenación Urbana de Alcobendas del 2009 ya dice que hay que prohibir estos embudos, porque es causa de accidente. O sea, incumplen su propio Plan General de Ordenación Urbana. Pero es que además la Ley 51 barra 2003 de accesibilidad universal ya avisaba a los ayuntamientos de toda España, 15 años antes de que se llegara la fecha de primero del 2019, para detectar los puntos negros, dotarlos presupuestariamente y que cuando empezara el 1 de enero del 2019 estuviera resuelto. Aquí eso impunemente saltan toda la normativa estatal y autonómica. Entonces, si incumplen su propio Plan General de Ordenación Urbana, si incumplen la Ley de Accesibilidad Universal, pues ya no sabemos a qué recurrir. Por eso te estamos agradecidos de que hoy vengas aquí y nos escuches, porque es que técnicamente incluso al Consejo de Eliminación de Barreras Arquitectónicas, que depende de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Vivienda e Infraestructuras, también hemos escrito para que tome carta en el asunto, pero hasta ahora no hay ninguna solución. Estamos prácticamente desamparados, ya no sabemos cómo plantearlo, de que es una cosa que tiene que estar en el primer nivel de la agenda política, porque esta obra de hacer unas aceras seguras ya está priorizado por ley. O sea, los diferentes alcaldes pueden hacer las inversiones municipales que consideren oportunas, pero esta en concreto está priorizada por ley. No es una cosa de cuatro vecinos, es que el barrio de la Zaporra, que siempre ha estado discriminado, vuelve a darse esta situación. Por aquí no ha pasado la democracia, urbanísticamente hablando. Esto es un urbanismo de los años 50. Ahora que vamos a celebrar el 40 años de la Constitución, por aquí la democracia no ha pasado. Entonces no sabemos ya cómo articular para que nos escuchen, porque no estamos pidiendo algo que no esté en sus manos. Tienen instrumentos urbanísticos para eliminar un carril de circulación, poner un itinerario peatonal accesible de 1,80 metros de ancho y eso solucionaría el problema. Eso es lo que marca la ley y eso es lo que exigimos, porque no podemos poner en riesgo la vida de nuestros abuelos, la vida de nuestros nietos, la vida de nuestras mujeres, la vida de los minusválidos. Entonces, alguien nos tiene que escuchar. Joaquín... Muchas gracias. Y a los alcaldes de Alcobenda y Sanse, solución ya. Solución ya, alcaldes, solución ya. Gracias.